Hola usuarios de Necromancius38, ¿cómo están? Una vez a Slipbanger trayéndoles un video. ¿No crean que no he leído los comentarios que ponen? Sí, los leo, siempre los leo. Tengo la penosa victimidad de poderlos ver. Lástima por lo que opinan algunas personas. Siento mucho que todavía no regresa Necromancius88, pero no es mi culpa. Yo simplemente cumplo con mi trabajo y mi trabajo aquí es ayudar a Necro presentándoles juegos que nunca en su vida han visto seguramente. Hubo un momento en la era de gran caos, cuando la tierra y la luna estaban naciendo. Este juego se llama Enhander, salió para la consola Playstation por ahí de 1997 a mano de Square Enix. En ese entonces era Square Enix, la verdad hacía juegos muy buenos, incluido toda la saga de Final Fantasy y cuando estaba en pleno brillo y no como ahora, hizo juegos bastante entretenidos. Uno de ellos era ese experimento, el cual no se le dio mucho seguimiento y fue de los juegos que poca gente jugó. Poca gente jugó, pero los que lo jugaron lo disfrutaron y lo amaron, así como yo. Tienen sus opciones, obviamente, memoricar, configuración y todo lo que ustedes quieran. Configuración, pueden ustedes seleccionar la dificultad. Pueden seleccionar el control, el audio, como lo quieren, monaural o estéreo. Yo aquí prefiero monaural porque es lo que más me funciona al grabar el sonido. Tienen tres naves a elegir, normalmente la más fregona es la Astraea, porque es la única que puede seleccionar dos armas al mismo tiempo. Básicamente es un sudor espacial, donde debes tener cuidado con todo lo que presionan. Puedes tener dos armas y dispararlas al mismo tiempo con dos botones. Aquí te puedes, te puedes encargar con la segunda arma de los demás enemigos. Sí, puedes usar una, solamente una para destruir a los que puedas. Pero aquí es conveniente usar las dos cuando te encuentras en situaciones peligrosas. El cañón es una de las armas más poderosas del juego, si se tiene bastantes. El WASS es el lanzamisiles clásico. Si lo disparas de abajo, dispara de cites normales. Y de arriba, todos son autodirigibles. La música es genial. Hay armas muy poderosas como la Riot, que puedes recargarlas y dispararlas de un solo golpe. Hay armas como el cañón, que ayudan bastante. Y en todos los niveles siempre hay un miniboss. O podemos decir un boss de mitad, que marca la mitad de la fase más o menos. Ten en cuenta que el daño siempre lo reciben tus armas o la cola que tienes en la parte de abajo cuando no tienes ya armas equipadas. Pero ten cuidado porque si te dan en la cabecita del pene, valga la redundancia, puedes morir. Ya no tengo ni madres. El botón círculo de Playstation es el que te servía para cambiar de armas. El botón cuadrado es el que te sirve para disparar. Y también el botón X. El botón X utiliza el arma de abajo. Y el otro botón, el cuadrado, utiliza el arma de arriba. El triángulo no tiene función. El R2 y el L2 tienen la función de desacelerar y acelerar el movimiento de la nave. Voy a ver si puedo guardar esa arma. La lanzagranadas tiene función doble. Si la pones en la parte de arriba puedes disparar granadas hacia adelante. Pero si la pones atrás, granadas hacia atrás. Y es demasiado efectiva. Eso debe de ser. Mucho cuidado con las balas. ¡Ah, no! Tengo dos granadas. Voy a tener disparo hacia adelante y hacia atrás. Y aquí es donde viene el voz. La música es guau. Eso sí, el jefe cae rápido por el arma que tengo. Y te pagan por ello. Y ya estáis muerto. El juego es bastante dinámico y suelto a la hora de que te acostumbras. Pero debes de tener un montón de cuidado porque con una balita tú estás muerto. Claro que tienes vidas continuas. Pero el chiste de estos juegos siempre ha sido pasarlos a la primera. Siempre. A veces sirve disparar hacia atrás. ¡Dame tu pistola! Bastante entretenido el juego. A veces no te hacen pensar. Tienes que tener mente masturbatoria para poder jugar esta mierda. Si no, no te va a gustar nada. ¡Rápido! ¡Excelente! ¿Qué son esas mierdas? ¡Pinches penes robóticos! Procuren guardar un poco de cañones. Les van a servir aquí. ¡Oh! ¡Masacre! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Esa madre, yo estrellar contra mí. ¡Pinches naves son suicidas! ¡Maten a la que no les importa! ¡Mátenlos! ¡Véanlos! ¡Deniquílenlos! ¡Ah! ¡Cucha detalles! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mierda! ¡Y ya no tengo armas para vencer al siguiente tipo! ¡Espero ganarle! ¡Ah! ¡Y así es todo el juego! ¡Jefe tras jefe tras jefe tras jefe tras jefe! ¡Conozcamos al carro! ¡Siempre disparen al punto débil! ¡Gracias! ¡Me quedé sin nada de pistolas! ¡A ver si se mandan un cañoncito o algo chingado! ¡Un cañón! ¡Argh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! Es un excelente juego si sabes cómo pasarlo Obviamente tienes que jugarlo muchísimas veces para saber Y preguntarte ¡Puta madre! ¿Por qué unos gráficos tan chingones en este juego? ¡Oh! Y eso no es lo que importa Lo más importante aquí es la acción Sin frenética Esto es frenético No dejas de moverte No dejas de disparar Son pocos los movimientos que tienes de calma Y los jefes son impresionantes ¡Y listo! ¿Qué coño es eso? No lo sé Es como una Ciberfábrica arácnica de balas ¡Gracias! 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 Rompete, quiero tu arma Quiero tu arma Ya abrió el punto débil Y asi se mata a ese cabron Demasiado bueno esta cosa No me provoca a hablar No me deja hablar el juego Simplemente porque no hay nada que hablar Es tan increíble Y ya me dieron una vida Putamente amazing Gracias por ver el video